Hola, ¿cómo están? Una encuesta del año pasado de Datum revela que el 56 por ciento de la población estaría de acuerdo con algún cambio a la Constitución. En ese momento se señalaban medidas punitivas, como castigos a los corruptos y a los criminales. Encuestas posteriores han revelado que el apoyo a ciertos cambios constitucionales, más bien no un cambio total a la Constitución, son los que obtienen mayor popularidad entre la población. Sin embargo, hay grupos que pretenden instaurar una asamblea constituyente al estilo de Ecuador y de Bolivia para cambiar por completo nuestra Constitución y hacer del capítulo económico más estatizador. Sin embargo, estas mismas encuestas revelan que la mayoría de la población estaría en desacuerdo con un control de precios, con prohibir las importaciones y dejar sin vigencia los tratados de libre comercio. Por lo tanto, es importante que las voces que están en contra de las estatizaciones se hagan escuchar en este nuevo proceso.